Continuamos con más de En la Web, a esta hora vamos a chequear cómo va esa encuesta, cómo van los votos de ustedes con estas tres opciones que les hemos dado el día de hoy. ¿Cree usted que luego de un mes de los anuncios económicos del régimen ha mejorado algo en Venezuela? Hasta ahora se mantiene la opción no para nada como la mayoritaria con el 98% de los votos y 1% sí, todo está mejor, otro 1% no sabe. Así es que pues así va. Es que nosotros en la web continuamos entonces haciendo seguimiento sobre todo de esos temas de importancia y en Estados Unidos es de gran relevancia lo que tiene que ver con los huracanes, así es. Y es que por supuesto los huracanes son en este caso un tema de gran preocupación en los Estados Unidos porque ya sabemos que son tres los ciclones que están azotando en este caso, están azotando en este caso pues lo que tiene que ver con estos movimientos. Vamos a chequear a esta hora en donde tenemos en este caso la página oficial del Centro Nacional de Huracanes que muestra cómo se están moviendo estos tres ciclones como les había comentado, de alguna manera alertando a todos los Estados Unidos, aunque ya se sabe que al menos el EN pues va a ser un ciclo que va a permanecer en el mar y va a ser solo de cuidado para la navegación. Por el contrario, ¿qué ocurre con Florence? Que pues ya ha generado incluso pues no solo que aumentó a categoría 4, sino que al menos 1.5 millones de personas han recibido órdenes de evacuación en lo que tiene que ver con Carolina del Norte y Carolina del Sur para pues estar bien preparados ante pues el impacto de este huracán que se dice incluso podría subir a categoría 5 e impactar esa zona de la costa este de los Estados Unidos. Más atrás vemos a Isaac, es un huracán que está pues todavía le falta mucho para saber exactamente el recorrido, qué se le va a pronosticar y si se va a acercar o no a los Estados Unidos. Pero esto en cuanto a Estados Unidos. Ahora en materia de Venezuela también hay otros temas que son tendencias, sobre todo en el Twitter, en este caso la mención patrona de Venezuela es otra de las menciones que está encabezando y por supuesto hoy se celebra la conmemoración de la Virgen de Coromoto. Vamos a chequear a esta hora lo que está circulando en torno a esto. Dice Eva Álvarez, Virgen de Coromoto, madre, reina y patrona de Venezuela. Ruega por nosotros tus hijos venezolanos. Muchísimos pues pedimentos, bendiciones de los venezolanos en torno a este día. Mercedes Adrián, Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Hoy te pedimos una vez más por nuestro país porque renazca la paz y el amor entre nuestros hermanos venezolanos para que así juntos podamos reconstruir a Venezuela de la Venezuela de oportunidades y progreso. Así es que bueno, hoy 11 de septiembre al menos cosas buenas que recordar al menos en Venezuela. Lo que sí queremos recordarle es que en paralelo acá en Estados Unidos se sigue no solo pues lo que tiene que ver con las miras de estos fenómenos naturales pero también la conmemoración de estos actos del 11 de septiembre. EBTV les va a estar llevando todos los detalles en sus emisiones. Hemos llegado al final, los esperamos este miércoles. ¡Gracias!